En su foto le comento papi Siempre le tiro pa' que baje pa' Miami Si dura más que cinco le doy un Grammy ¿Por qué me tiene así? ¿Por qué tú me tienes dedicándote Las canciones que escucho en la radio? Si normalmente yo soy la tóxica Yo me lo tiro y después lo paso Y terminamos así los dos Nunca supe su nombre pero no importó La calentura se multiplicó por dos Seguro que de su huevo ni se acordó Y aunque el amor ya tú lo taches Siempre termina describiéndome el que hace No pudimos evitar que esto pase Y terminamos en tu cama los dos Y terminamos así los dos Nunca supe su nombre pero no importó La calentura se multiplicó por dos Te juro que de su huevo ni se acordó Se puso loquito cuando le mandé ese fotito Me dice baby eso no es mío Uy pero qué rico mami que rico Se puso loquito cuando le mandé ese fotito Me dice baby eso no es mío Solo puso loquito cuando le mandé ese fotito Solo puma pa olvidarse del jevo Y yo puesto pa'l seteo Ya sé lo que quiere si de leo la leo Ella quiere algo nuevo Solo puma pa olvidarse del jevo Y yo puesto pa'l seteo Y terminamos así los dos Y terminamos así los dos Nunca supe su nombre pero no importó Seguro que de su huevo ni se acuerdó Y yo estoy en ti Cuando agarré récord No hay querer Lo armónico Todo lo sube en mí Todo lo sube en mí Viviendo el sueño sin poder mirar mil Mientras más dinero hacemos Más queremos Y piensan que lo más de eso fue solo un demo Todo lo sube en mí Todo lo sube en mí Viviendo el sueño sin poder mirar mil Mientras más dinero hacemos Más queremos Y piensan que lo más de eso fue solo un demo Checa mensuales como Floyd Yeah Sumando barras me guisando Bien chicos Si no vengo no me bajo en la ring road Tú hasta me voy a pasar Y terminamos así los dos Nunca supe su nombre pero no importó La calentura se multiplicó por dos Seguro que de su huevo ni se acuerdó Seguro que de su huevo ni se acuerdó Y aunque el amor ya tú lo taches Siempre termina escribiéndome que va a ser No pudimos evitar que esto pase